Hola, ¿qué tal loileros de Perreros Aromáticos? Soy Susana y os quiero contar hoy algunos aceites esenciales que podemos utilizar y podemos disfrutar con nuestras mascotas. Pues mira, lo primero que me viene sería utilizar el aceite esencial de lavanda para hacer un masaje relajante para nuestra mascota. A Gala le encanta, como podéis observar. A veces simplemente con que tapar el bote y que ella lo huela, en el momento que lame, es que los aceites le gustan. Y yo lo que hago es que me echo una gotita, por ejemplo, en la mano. Yo lo huelo, entro en la frecuencia del aceite. Y una vez lo huelo, lo que hago es que la doy un masajito. Y a las dos nos gusta un montón. Es súper relajante. Me encanta la lavanda. Me mola mucho, ¿verdad? Bueno, esa sería una de las formas de aplicación. Tenemos también que podemos añadirle la lavanda. Se puede echar también en un spray de cristal y podemos echarla en la piel, que para ellos también es una gozada, ¿no? Y se queda como súper suavita y es súper agradable. Más cosas. Pues podemos añadir el aceite de limón plus, que es el aceite que se puede tomar, a su jarro, a su cuenco de agua y echarle una gotita. Y con el agua fresquita, pues también les refresca por dentro y bueno, les ayuda también a tener su sistema inmunitario en perfectas condiciones. También se puede hacer con el aceite esencial de menta plus, una gotita de aceite esencial de menta. Y eso lo que les hace también es estar fresquitos por dentro. Y luego se podría hacer en un bote las diluciones en torno a máximo del 1 al 5%. Y se puede añadir en el bote. Y en proporción se añade también la gotita de aceite esencial. Y con el aceite esencial de menta se mueve y se puede echar el spray al animal. Y con eso ellos, por ejemplo, los galgos que son tan... Galita, ven. Ven conmigo, ven. Los galgos son animales que en verano, por ejemplo, tienen muchísimo calor. Pues esto les puede venir súper bien. Otra cosita que yo hago también... Ven, ven aquí, ven. Ven, te les voy a enseñar. Es que con manteca de carité yo aquí le añado un par de gotitas de lavanda. Así. Y lo mezclo con la manteca de carité. Venga, dame la patita. Ay, qué guay. Y a veces las almohadillitas que se les quedan así un poquito secas, pues le añado la manteca de carité y la lavanda. Y bueno, y hace el doble efecto. Les encanta. Y les gusta un montón. Bueno, y yo me la añado también. Me gusta muchísimo. Otra cosita, pues por ejemplo también para los gatos. Hago lo mismo que con gala. Me echo una gotita de aceite esencial de lavanda, lo muevo, lo activo, yo lo huelo y a ellos también les hago un masajito. Y les resulta súper agradable. Para su pelo, para ellos... Más cositas que podemos hacer. Pues mira, aparte de preparar un spray, que podemos prepararlo de la misma forma, con purificación, para poderles aislar también de los bichitos, de las garrapatas, de las pulguitas, que en verano sabéis que hay un montón. Se puede hacer o bien diluido con agua y una gotita se puede hacer purificación, con citronela, con árbol de té. Pues también yo lo hago a veces en los collares antiparasitarios, cuando ya han perdido la efectividad. Aquí le añado una gotita, lo dejo secar y ya una vez está seco, cuando ya está perfectamente seco, pues ya se lo pondría a gala y con ello se bajaría a la calle. Y otra cosita que también hago a veces es que... Esto es bicarbonato, ¿no? Pues al bicarbonato se le puede añadir un par de gotitas de purificación y este bicarbonato se deja, se cierra, se mezcla, se deja 12 horas y se puede añadir a la arenita de los gatos. Y entonces, bueno, pues primero se mantiene con un olor espectacular y luego también, pues muy limpita y muy agradable, ¿no? Y bueno, pues esos son los tips que se me ocurren de contaros. Espero que os hayan gustado. Chao. Chao.